Hola que tal yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a ver cómo poner el centro de control de MIUI 13 en cualquier Android. Lo único que tienes que hacer es entrar a la tienda de Android y descargar Control Center, le damos en instalar, una vez que finalice le damos en abrir y ya estará aquí la aplicación. Nos están dando estas tres opciones para darle los permisos necesarios, una vez que lo activemos aquí nos está indicando qué es lo que le estamos permitiendo a esta aplicación. Al hacer esto ya nos va a dejar aquí este botón para poder activar o desactivar la función. Ya aquí nos va a dejar todas las opciones para poder configurar los colores, aplicar fondos de pantalla y demás. Vean que nosotros podemos acceder a este centro de control simplemente desplazando el dedo hacia abajo. Vean, les voy a mostrar rápidamente cómo ustedes pueden ocupar este ícono de acceso rápido para activar o desactivar la aplicación. Vean, no es necesario que entremos a esta parte, simplemente presionando el botón flotante vean que se activa o desactiva la opción. Este ustedes lo pueden colocar en cualquier parte de su pantalla. Pueden arrastrar el dedo hacia, dependiendo de dónde lo tienen, hacia la izquierda o la derecha para que se muestre únicamente esta barrita con un muñequito. Ya ustedes si desean todo completo entonces simplemente lo desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda según en donde esté ubicado. Recuerden que ustedes pueden desactivarlo si no lo desean. En dado caso de que deseemos entrar a las notificaciones clásicas de nuestro Android, entonces presionamos el botón para desactivarlo y ya se van a ver las notificaciones normales. Entre las opciones que se encuentran en este centro de control vamos a tener lo básico que ya sabemos, activar o desactivar las funciones como el Wi-Fi, Bluetooth, la linterna, el volumen, el modo avión, datos móviles, la localización, la configuración, así como estas dos opciones para subir o bajar el nivel del brillo o el volumen. Si nosotros desplazamos el dedo hacia la izquierda vamos a encontrar estas otras opciones para poder entrar a las diferentes aplicaciones. Como les mencioné anteriormente con la aplicación puedes configurar los colores del título, simplemente vamos a entrar a la opción deseada y aquí nos va a mostrar estas opciones de colores. Simplemente lo marcamos y le damos aquí en aceptar. De igual forma podemos utilizar un fondo de pantalla que ya tenga esta aplicación y aquí nos va a mostrar un submenú de fondos de pantalla. Por ejemplo vamos a entrar a esta categoría de anime, vamos a esperar un momento, se va a poner la pantalla de esta aplicación en color negro. Una vez que ya cargue los fondos de pantalla anime en este caso, ya simplemente marcamos el deseado y se va a mostrar de esta forma. En la parte inferior vamos a encontrar estas tres opciones que es de izquierda a derecha, la palomita para poder aplicar como fondo de pantalla de inicio o el bloqueo de pantalla. La segunda opción es para compartirlo y la tercera opción es para descargarlo en nuestro teléfono. Como se dan cuenta aquí nos vienen los colores predeterminados que está detectando del fondo de pantalla que elegimos en este momento. Si nosotros queremos los colores que nosotros preferimos, entonces volvemos a la aplicación y vamos a desactivar esta opción. Podemos de igual forma a través de la misma aplicación aplicar algún fondo de pantalla que tengamos almacenado en nuestro teléfono o simplemente hacerlo como comúnmente lo hacemos desde la galería. Ok amigos y bueno hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Ani, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.